Me da mucho gusto saludar a Claudia Holguín, editora del Suplemento Inmobiliario del Financiero. Bienvenida, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo inmobiliario para el 2020? Mañana tenemos suplemento. Mañana tenemos la edición del mes de enero. Habíamos adelantado aquí hace dos semanas que queríamos profundizar un poco en qué se debe venir para la industria. Y nos encontramos con que el mercado de oficinas es el que mejor nos permite mostrar qué expectativas tienen desarrolladores, inquilinos e inversionistas. Y solo decirte que históricamente el último trimestre en el mercado de oficinas siempre es relevante porque me parece que hemos comentado aquí que el último trimestre del año es una estrategia fiscal que permite a las empresas tomar sus decisiones de arrendamiento, de compra y venta y pues todo lo que es el manejo fiscal. Entonces, históricamente para el mercado de oficinas ha sido relevante por eso. Y el último trimestre permitió compensar la caída que se esperaba pudiera darse en términos de que no se iba a absorber el mismo nivel de metros cuadrados que se había estado registrando años antes. Esto, ¿cómo lo podemos entender? Pues simplemente decir que en la industria se agregó el último año, en 2019, 1.3 millones de metros cuadrados y que los ritmos de absorción hicieron que el inventario de oficinas, es decir, lo que está disponible en el mercado, tuviera un nivel promedio de 14.73%. Esto es mucho o es poco, pues es una medida general porque en realidad el mercado de oficinas en la Ciudad de México tiene 10 corredores. Hay algunos que probablemente tengan un menor nivel de metros cuadrados disponibles, pero tienen un tamaño mucho más grande. Y queremos ejemplificarlo también, Susana, con lo que está ocurriendo en materia del sector tecnológico y lo que está impactando el mercado de oficinas. Simplemente en Polanco, que es uno de los mercados más grandes que tiene en términos de corredor el mercado inmobiliario, tiene un portafolio de 1.1, casi 1.120.000 metros cuadrados, la tasa de disponibilidad es de 12.72% y hemos visto que en Periférico particularmente se han dado varias construcciones de edificios nada menores y que la gente preguntaba, ¿qué va a pasar en un mercado como Polanco que hoy está compitiendo con Reforma, Reforma Centro, con Lomas Altas y con Santa Fe, que sigue creciendo a pesar de todo y las restricciones? Y bueno, decirte que justo el sector tecnológico fue el que permitió que hubiera un nivel de equilibrio en la colocación de algunos inmobiles. Te pongo dos ejemplos. Uno de ellos es Puerta Polanco, a donde justo se fueron a tomar varios metros cuadrados, por una parte American Express, que es una compañía del sector financiero, pero también se fue a Amazon a tomar varios metros cuadrados. Entonces, esto nos ayuda a entender y es lo que traemos de propuesta en el suplemento de este mes, Susana, de enero, de cómo la industria hay que verla paso a paso, hay que ver pedazo a pedazo y el sector inmobiliario es como un tejido o un mosaico en donde cada uno de sus subnichos tiene un comportamiento distinto. Claro, súper interesante el sector inmobiliario en torno a las oficinas. ¿Qué más nos tienes en el suplemento? Y otro tema es simplemente decir los demográficos o el bono demográfico que ha venido a poner de cabeza a muchas industrias, pero en particular a la inmobiliaria, diríamos que se está replanteando la forma en que se construyen y se planean los espacios y las ciudades. Decirte que un estudio que hizo la firma Cushman & Wakefield a nivel internacional hizo su evolución de qué va a pasar en los próximos 10 años. Entonces, nada más decirte tres datos, con esto quisiéramos concretar la idea que traemos para hoy, en el mundo hoy existen 693 millones de baby boomers. ¿Qué representa esto? El 21% de la población global que va a demandar en muy poquito tiempo viajes, ocio, pasatiempos y de ahí toda la infraestructura que se requiere. Los millennial, que hoy son el 40% de la fuerza laboral en el mundo, van a demandar otro tipo de espacios. Y esto lo que representa es una gran diferencia respecto a por qué se está construyendo como se construye hoy. Mientras para un baby boomer, las tres reglas básicas son ubicación, ubicación, ubicación. Para un millennial e incluso un generación Z, que también está en un proceso importante de evolución, lo más importante es la experiencia, experiencia, experiencia y todo en un mismo lugar. Ok, sin importar la ubicación, esos son perfiles muy distintos. Así es, y eso es lo que queremos proponer, o sea, el mercado está cambiando y creemos que el mercado inmobiliario se ha sabido adaptar poco a poco a estos nuevos parámetros. Ay, pues muy interesante, no nos podemos perder este suplemento inmobiliario el día de mañana del financiero. Muchas gracias por acompañarnos. Buena tarde, Susana. Buena tarde, Claudia Holguín, editora del suplemento inmobiliario del financiero. Gracias por ver el video.